Hasta ayer, que se sumó, hasta este fin de semana, que se sumó Ballesteros. La última en total son 12 las localidades que ya aplican restricciones nocturnas. ¿Qué es lo que pide el Intendente de Mendiolasa? Con nota que ya ha elevado a la provincia, se lo vamos a preguntar, pero también más allá de los sanitarios, me parece que tiene que ver con lo político, que ya se aplica una medida general. Por eso se lo vamos a preguntar a él. Daniel Salibi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, esto es así. Usted ha enviado una nota al Ministro Torres pidiendo que salí bien. Mirá, en la tarde de hoy, después de haber visto todo lo que ha sido el último informe relacionado a los últimos contagios, hemos detectado que en su mayoría son adolescentes entre 15 y 16, hasta 26 y 27 años, ¿no? Lo que ha hecho a que tengamos y tomemos una alerta, y en la que habría que solicitar justamente una restricción de circulación nocturna. Esto tratando de equilibrar entre lo sanitario y lo económico. Digo esto porque en realidad sería muy difícil, digamos, que hoy nosotros o nuestra ciudad tomar una restricción de estas características, pero si no la toman las ciudades colindantes, de nada serviría. O sea, lo que le están diciendo a la provincia puntualmente a ustedes es tomen una medida general para todos los municipios de restricción nocturna. Para toda la provincia, incluido Córdoba Capital, porque de nada serviría, insisto, nosotros por la cercanía que tenemos y todo el corredor de Sierra Chica, de saber que esto no se podría dar. Y estamos hablando de empezar por lo menos con algún horario, ya sea a la una, a las dos de la mañana, nosotros muchas sugerencias. Esto se podrá ver los fines de semana, más aún teniendo en cuenta la parte gastronómica, que es lo único que está funcionando, digamos, en horario nocturno. Algunos nuevos emprendimientos que están funcionando, pero en definitiva acá lo que apuntamos es tratar de evitar las reuniones sociales masivas que se están dando en esta franja de edad entre los 15 y los 30 años, evitar las reuniones clandestinas. Hoy hacer un control se hace imposible porque en definitiva hoy uno, cualquiera no lo puede parar a las 2 o 3 de la mañana. Le podemos parar pero le podemos pedir el carnet de conducir, le podemos hacer un control del colegio, pero en definitiva tiene la libertad para circular. Intendente dijo que esa sugerencia que hacen ustedes iría en horarios aproximados, entre las 12 de la noche, 1 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Es así? Es así, es así más aún teniendo en cuenta y por conocimiento que la Nación está haciendo un estudio justamente en esta franja horaria porque se está dando esto en todo el país. Yo recién cuando preguntaba, cuando presentaba la nota, decía, esto tiene que ver con los sanitarios pero también tiene que ver con lo político, porque, y esto me hago cargo de lo que digo, la provincia dice, nosotros le sugerimos a los municipios, pero son los municipios los que tienen que tomar la medida. En ese marco, digo, notó usted que hay un buen acuerdo, ¿hay alguna posibilidad que se aplique algo así? Ya han dicho que medidas generales no tienen pensamiento. Mira, en primer lugar lo que quiero aclarar, acá cuando se toman medidas hay que tomarlas en función de las cuestiones sanitarias, hay que dejar el tema político de lado cuando estamos hablando de la salud. Entonces creo que hay medidas en las que desde la Nación, la provincia y los municipios nos tenemos que poner de acuerdo y consensuar. Por eso yo básicamente hoy he hecho una sugerencia. Insisto, no quiero tomar una medida que al margen que tengamos la potestad para hacerlo en función de lo que nos ha dicho el gobernador, pero no me parece, digamos, que sería lo conveniente, porque en definitiva la salud de nuestros vecinos de Mendiola, que están a 5 kilómetros de Villa Allende o a 5 kilómetros de Unquillo, no tiene sentido si en las ciudades vecinas no se toman esta misma decisión. Está bien, usted dice que hay que dejar del lado de lo político para tener en cuenta lo sanitario, pero tengamos en cuenta que nadie quiere pagar el costo político. Bueno, es que no se trata acá. Acá no hay que estar fijándose si por una decisión se va a sacar más votos o no, por más que sea un año electoral, creo que hay que dejar de lado. Estamos entrando a un invierno que realmente muy crudo, de acuerdo a los dichos por los meteorológicos, creo que en definitiva se va a terminar confundiendo lo que termina siendo una gripe común, un dolor de garganta, pensando todo el mundo que tiene COVID. Entonces creo que hay que restringir el horario nocturno justamente para dar la posibilidad a que realmente quien se haya contagiado o sea, pueda ser hisopado, pueda ser controlado, en estos momentos se está vacunando, hay que continuar con todo eso. Un par de preguntitas más. ¿Tiene acuerdo con los otros intendentes o del foro o de Sierras Chicas ha hablado de este tema? Bueno, yo se lo he transmitido ahora, digamos, esta decisión que tomé hoy a la tarde justamente a los colegas intendentes de Sierras Chicas, sin duda que nos ha agarrado a todos muy, muy de sorpresa, pero en definitiva sabemos que algo se estaba estudiando, porque en definitiva lo que se estaba hablando hay que esperar que pase Semana Santa, entendemos que la Semana Santa le ha venido bien justamente a los hoteleros, los cabañeros, a ver, todos pueden seguir funcionando, todos pueden seguir trabajando, acá no estamos hablando de una restricción en la parte económica y todos somos conscientes, o sea, nosotros como gobernantes tenemos que velar para que justamente la economía siga funcionando. Y una última también, porque nos corre un poco el tiempo, pero ¿hay algún acuerdo de la provincia? ¿Ha tenido buena recepción? ¿Los han convocado para dialogar esto? Mira, recién hace un ratito acabamos de recibir en el grupo de WhatsApp que tenemos los presidentes de bloque, de los bloques políticos, en donde ya se ha convocado una reunión para el próximo jueves al mediodía, que es de la mesa sanitaria, siempre está presidida por el ministro de Gobierno, Facundo Torre, y por el ministro de Salud, el doctor Diego Cardoso, con lo cual estimamos... ¿Van a estar ahí, discúlpeme, qué intendentes? No, me has invitado a los 427 intendentes de toda la provincia, así que sería importante en una de esas, si logramos tener alguna respuesta en conjunto, sería creo que lo mejor para toda la provincia. Salimí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces la palabra del intendente de Mendiorasa, planteando que se den restricciones nocturnas en toda la provincia, habrá que ver qué sale, primero de las medidas nacionales, pero también de esta reunión que van a tener los intendentes con los ministros en esta mesa sanitaria el próximo jueves al mediodía.